Su fuerza, su simpatía, su regreso, su alegría. Estados Unidos, ustedes también quieren mucho y que están presentes para celebrar junto a todos ustedes los 50 años de esta charla. El aplauso para recibir en este diseñado a Paola Díaz. ¡Buenas noches, nerviosas! ¡Buenas noches, nerviosadas! ¡Buenas noches, nerviosas! ¡Aquí está! ¡ Beyond la NStudio, todos los记obios! ¡Benas vivo! ¡Las noches, verdadero, las sueños unidos! ¡Venas noches, yo no tengo a defensor! ¡Me abrimos! ¡Gracias! 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 Amplio, no lo creas. ¡Para vos, gato! ¡Ya te olvidé! ¡Vuelvo a seguir otra vez! ¡Vuelvo a valgar a niña vida presenta! ¡Para vos, gato! ¡Para vos, gato! ¡Lo has, gato! ¡Vuelvo a valgar e ahora mismo desate abre de glas! ¡Vuelvo a ebenfalls! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video